Otra piedrita para el mismo zapato del señor Ay como le cala, ni modo Tuve un amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la despidiera Fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como señalada que me hicieron honda herida Y fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como señalada que me hicieron honda herida Y ahora no se que pensar en el futuro Para poderme decidir y estar tranquilo Que me rejunte a la montaña de Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Que me rejunte a la montaña de Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Bebe leche Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tu no vas conmigo Ay quiero vivir como Miguel Canales En la montaña sin recelo y sin testigos Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tu no vas conmigo Ay quiero vivir como Miguel Primate En la montaña sin recelo y sin testigos Como Chucu Ha habido muy buenos complementarios Así que ya tu no vas conmigo Mi dopo pobaban conmigo cordon que ya tu no vas conmigo Ya sabroso y sin testigos Y no enough helamos tu Norma Letima Y no Te amo Chucua La noche La noche Trida Si Gracias por ver el video